Para bailar la bamba No soy marinero, soy capitán Soy capitán, soy capitán ¡Vamos! Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Llego a ti allá arriba y allá arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Hey! Rrrrra Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Y anipatía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba El aplauso, big aplauso por Fernanza Kiss! Bravo! A fear of rich man Yeah! Yeah!